¿Qué es la corriente de la corriente? Y recuerden la primera vez que vinimos a grabar a Atio Coyo, tal vez se acuerden de donde estoy parado ahora. En esta posa, Mario agarró un enorme guapote, que yo tengo la fotografía ahí. Quiero ver, no, aquí fue Chito. Chito fue el que agarró un enorme guapote. Y es uno de los videos con más reproducciones que tengo en el canal. No recuerdo si anda por los ciento, no. Como por los cuarenta y cinco mil, creo que anda en reproducción. Pues en este lugar fue donde Chito agarró el guapotón. Ahorita los bichos están peleando. Cueveando, a ver si logran agarrar algo. Ahí está Calo. Allá está Tabo y Miguel. Allá abajo está Rigo. Está puñalando. ¿Qué es lo que nos vamos a morir? ¿Qué es lo que nos da aquí? Tabo, aquí fue donde Chito agarró un gran guapotón. Porque andábamos un trasmayo. Cerramos todo esto y como era en verano no había corriente. Todos los cangrejos muerden. No, pero es que hay unos que no los muerden aún. En esas orillas hay pescado. No, no es ese. Hasta los dientes mejor figurado es este. Ahí está. Si quiera, pero hoy sí tengo ganas de cangrejo. Y hoy se ve difícil el panorama. No, no es que hay bastante cangrejo y bastante pescado. Pero aquel ya vio que vaya a dejar la atarraya y que se traiga el corvo. Miguelito, ¿por qué no vas a traer el corvo mejor? ¿Qué no vas a traer el corvo mejor? Pues sí, sí está cerca Marco. Pues sí, está Marco cerca. Si vas a dejar la atarraya y no quieres pescar. Sí, dejemos que Calo pesque porque es el que más le abunda. Sí, sí. Esto es un corvo. Ahí no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Todas las uñas se abre uno. Sí, ya me ha agarrado nada. ¿Tiene el cofre de roño, perro? Uno chiquitín debe ser. Está el chero. Entonces no le hacía comer. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el cofre! 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 No hombre! Yo creí que estaba a mediano. No, no, no a mediano. No, no, no. No, no, no. Como que está muy piseada la quebrada arriba. Sí. Está muy chido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que a mí me da risa es que hoy no traje ni pollo ni nada para cocinar. Si no agarramos, no comemos. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Saludos a Karina, diga. No, no. No, no. Se le va a ir. 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 No, ella está soltero. No, no. Ella está soltera. Se le va a ir. Se le va a ir. Se le va a ir. No, no. Se le va a ir. 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 Con mucho miedo, mete la mano. Pero piensa que lo mordieron. ¡Muchas gracias! Carlos le va a dar unas cuantas vueltas a este quebrado ¡Muchas gracias! 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 ¿No ha agarrado? No. ¿No ha agarrado tilapo? No. No. Es que hoy esta yuca aqui. Las veces que hemos venido agarramos pero hoy si nada de nada. No ha agarrado. No. 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 No, no. No, no, no. Agarrado No, pero para la sopa va a salir Ven y le soltó que he estado Voy a tocar ahora No tengo espacio No tengo espacio No tengo espacio Tal vez le rompo yo hoy No es Miguelito Miguel tiene cuidado Tal vez quedan unas tilapias ahí trabadas Nada también Nada de nada Eso es rico Eso es rico Eso es rico Eso es chiquitinada Si no le morimos de hambre Algo que aquella vez Allá en Jaiuca ¿Qué dijo? Miguelito dale corvo a este loco Que fui con Rodrigo Y no chimbolos Nos hartamos Pero que eso es rico Unos chimbolos Unas chetas Pero nos hartamos Ahí están los chimbolos Pues fue la única Dos Eche esa burra Echela que ya se va a ir En tiempo de hambre Unas tres burritas de esas Y cinco libras de tomate Y fritas y ya estuvo Imaginen las deja ir Y para que las anda agotando Bueno porque yo pensé que íbamos a agarrar tiburones aquí Jajajajaja A según usted en el mar anda Oye entonces me voy a ir para abajo yo ¿Para dónde? Si allá hay pescado ¿A dónde? Allá abajo Está rayada Yo voy a agarrar chimbolotas Yo allá de la tierra Y agua está arriba No No anda y llémosle Mejor hasta allá abajo este sollo Miren ¿Cómo fue que usted me dé sollo allá abajo? Pasalo arriba Pasalo arriba ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué? ¿Este fue? ¿Una placa agota venía a la parte? ¿La mujer? ¿Y qué era? ¿Mujarra? Sí No fue nada Jajaja ¡Qué real! Hagan duplas para ir cueviando Poniéndole hasta rayas Jale a San Miguel para ir cueviando así o vayan poniéndole cueviando A falta de trasmayo Ah, bonito palo ese rollo Está más bonito este ramán No, ahí no Ustedes no miren la gran chilape para ver la olla por lo menos Tire, tire Carlos Le enseñé a pescar la señora Ya sabe Una de esas me ha pedido Hernán Para un chero, una chimbolera aviónica Y ya tire vos y no agarra nada Es que vos sos pasmado Rigo Por qué no te buscaste una atarraya de esas que fuiste a comprar Vos que salís a los ríos Si yo tenía una de esas Esa es Esa yo la vendí a Carlos Y en 30 pesos la dios Este Carlos, qué diablos anda botando No, este está vos salado anda Qué le pasó en el baile está vos Nada, nada En el baile no No, nada En el baile no Enojado, lo falta ya En la bolsa de la tierra Ya vamos Está muy fuerte la corriente Aquí en la mera chorro tiré y se queda trabada. Mira pues. Este es un bloqueo retirado. Deja que el licito está ahí, mira. Arenillas. Ah, y varias. ¿Cabaluga animal ha estado perdiendo años? ¿Ah? ¿Cabaluga animal ha estado perdiendo años? ¿Será? ¿Dónde se ve? Ah, algún mapache, si ven las patitas por ahí. ¿Qué es, Carlos? Un espajo. Un espajo. No. Pero está licito hasta aquí, ve. Sí, sí. Ahí está el cangrejo, Carlos. No. No. ¿Qué? No, es un nido nomás. Posiblemente de mapache. Yo creo que algún cocodrilo está culeco. No veo güeyes de mapache.